Se casa la infanta, letrista Pilar García. Cantan Vanessa Puñales, Curro Candela y Estrellita la Moderna. Se casa la infanta, Vanessa Puñales, Curro Candela y Estrellita la Moderna. ¡Gracias! ¡Gracias! Cristina, aunque no vaya, ese día te prometo echarle arroz a la pantalla. Que me he comprado una tele de no sé cuántas fugas, pa' ver a novia un carito en una sola panza. España ya huele a boda real. Y dicen que estamos todos invitados, abrazanla a la cantebrán, o pa' pasar a su chao, a todos los que se van a gastar. Yo quiero que estemos multiplicados, o por no crezca hay más, porque el amor va a instaurar. Cristina, yo por mi parte, en el día de tu boda no haré más que jalearte. Cuando te vea tan bonas, al lado de este cigarro, como Manela llorará, va a haber una inundación. España ya huele a boda real. Entonces ya habrá pasado el verano y solo falta esperar a que se anime tu hermano. Felipe lo tiene que meditar, Felipe se cantará cuando quiera y se le hagan cantar, dice que tiene sordera. España ya huele a boda real. Y dicen que estamos todos invitados, abrazanla a la cantebrán, o pa' pasar a su chao. España ya huele a boda real. España ya huele a boda real. España se alegra del matrimonio y gritando a el personal. ¡Joder, que grito en los novios! ¡Joder! ¡Extrellita, curro! ¡Joder! Gracias por ver el video.